Lección 322. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Lo único que sacrifico son las ilusiones, nada más, y a medida que éstas desaparecen, descubro los regalos que trataban de ocultar, los cuales aguardan en jubilosa espera, listos para entregarme los ancestrales mensajes que me traen de Dios. En cada regalo suyo que acepto, yace su recuerdo. Y cada sueño sirve únicamente para ocultar el ser que es el único hijo de Dios, el ser que fue creado a su semejanza, el santo ser que aún mora en él para siempre, tal como él aún mora en mí. Padre, para ti cualquier sacrificio sigue siendo algo por siempre inconcebible. Por lo tanto, solo en sueños puedo hacer sacrificios. Tal como tú me creaste, no puedo renunciar a nada que tú me hayas dado. Lo que tú no has dado es irreal. ¿Qué pérdida podría esperar sino la pérdida del miedo y el regreso del amor a mi mente? Fin de la lección 322. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Puedes consultar las instrucciones completas para esta segunda parte del libro de ejercicios justo después de la lección 220. Resumen de las instrucciones para la segunda parte del libro de ejercicios. Explicación en palabras de Nina. Las prácticas consisten en lo siguiente. Primero, la lectura del tema numerado que corresponde a esa lección. El tema que corresponde a las lecciones de la 321 a la 330 es el tema 11. ¿Qué es la creación? 2. Hacer la práctica de quietud de la mañana y de la noche. Las instrucciones nos indican que no nos preocupemos por el tiempo, sino que tomemos el tiempo necesario para dedicarlo a la práctica. Como sugerencia puedes tomar en cuenta las lecciones pasadas, donde se sugería un mínimo de 15 minutos. De no disponer de ellos, incluso 5 minutos son beneficiosos. Se lee la lección y luego se invita a que Dios esté con nosotros. 3. Llevar a cabo recordatorios cada hora a la hora en punto puede ser un minuto de silencio recordando el título de la lección y recordar el pensamiento central de la lección mentalmente todas las veces que se pueda a lo largo del día. A continuación, escucharás el tema que corresponde a esta lección y la lección del día. 11. ¿Qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios, en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Sólo el amor crea, y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre, exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su creador, pues él quiere incrementar el amor extendiéndolo, y así su hijo participa en la creación y por lo tanto no puede sino compartir con su padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones, porque es la verdad. La creación es el santo hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perenemente a salvo dentro de su santa voluntad y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad. Nosotros los hijos de Dios somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas que son conscientes de su unicidad y de su unión con su creador. Que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra, así como que se nos restituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su creador, la santidad misma, cuya santidad su creación comparte con él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. Lección 322. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Lo único que sacrifico son las ilusiones, nada más. Y a medida que éstas desaparecen, descubro los regalos que trataban de ocultar, los cuales aguardan en jubilosa espera, listos para entregarme los ancestrales mensajes que me traen de Dios. En cada regalo suyo que acepto, yace su recuerdo. Y cada sueño sirve únicamente para ocultar el ser, que es el único hijo de Dios, el ser que fue creado a su semejanza, el santo ser que aún mora en él para siempre, tal como él aún mora en mí. Padre, para ti cualquier sacrificio sigue siendo algo por siempre inconcebible. Por lo tanto, solo en sueños puedo hacer sacrificios. Tal como tú me creaste, no puedo renunciar a nada que tú me hayas dado. Lo que tú no has dado es irreal. ¿Qué pérdida podría esperar sino la pérdida del miedo y el regreso del amor a mi mente? Fin de la lección 322. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. ¡Gracias por ver el video!